PC o consola cuál sería tu opción bueno para mí la pc ya que a largo plazo sale mucho más barato no sé qué piensas pero vamos a ver varias opciones así que comencemos bueno en el caso de los pc tiene la gran ventaja de que tenemos una mayor variedad de videojuegos y adicionar a eso a largo plazo a nivel de precios sería algo mucho más accesible y ustedes se preguntarán pero bueno eso no hace sentido para armarse a un pc pepino de la nasa como dicen uno tiene que gastar de entre unos mil a dos mil dólares dependiendo cuando se vaya a comprar sin embargo para uno irse por una consola con unos 500 dólares o no puede obtenerla pero qué pasa a largo plazo en verdad sale mucho más mucho más barato elegir un pc ya que es una máquina mucho más versátil y adicionar a eso tenemos la gran opción de que gracias a plataformas como steam epic game o geo que los precios son súper más barato por ejemplo aquí estamos en lo que es la plataforma de steam como pueden ver en steam hay un saquete de videojuegos pero qué pasa steam tiene varias cosas muy buenas por ejemplo si ustedes pueden comenzar a ver los precios juego como insurgency 1499 arma 799 debimos cry o sea un excelente juego el cual normalmente para consolas estaba entre unos 60 75 dólares aquí está el 9 89 o sea el mismo juego muchas veces con mejores gráficos con un mejor desenvolvimiento mejor cantidad de fps y a precio de llévatelo o sea ustedes pueden ver con 19 99 metal ya racing que es un poquito un poquito viejo pero es un excelente juego en sólo 7 99 son muchos descuentos y así están muchos juegos importantes aquí tenemos fifa battlefield dios y muchos más tenemos una segunda tienda la cual sería epic game y sería lo mismo o sea excelentes juegos como gos rey con break point o gos rey con wildland o go to word están entre 14 a 31 dólares y juegazos como el assassin creed odyssey en 14 99 ya jueguitos más sencillos y indie pueden aparecer hasta 49 centavos y así con los mejores estrenos y todo eso en el caso de la tercera página que es una que de verdad me encanta se llama geog lo bueno de esta página es que no incluye lo que sería ver en el caso de que uno compre un juego el juego y es de uno pero esta página se especializa más en juegos indie como en el caso de cop hat como pueden ver lo que es el nuevo día o si solamente cuesta 4 dólares con 14 centavos y tenemos juegos como fears que está en 1 99 o sea quien tiene un pc no puede tener ese pelo de decir bueno por falta de dinero no puedo tenerlo o sea las tres plataformas que mencionamos anteriormente steam epic gaming geog mensualmente brindan entre 5 y 10 juegos totalmente gratuitos o sea que si no quieren gastar dinero incluso así tenemos juegos gratuitos otra cosa es que si ustedes se van a la opción y escriben free o gratis ustedes pueden tener un listado de súper extenso de juego o sea epics ley en gratis lo que está gratis destiny gratis world thunder gratis o sea no hay pero para poder jugar a empezar sin embargo en el lado de consolas tenemos lo que playstation y en playstation como pueden ver los juegos están de 39 en adelante 39 59 49 99 dólares 29 29 y así sucesivamente en algunos casos dicen ellos que tienen juegos que van de 2 a 4 dólares pero vamos a ver qué tipo de juegos como se pueden como podemos ver son jueguitos que uno encontraría en la tienda de la play store para esos juegos móviles y en el caso de microsoft miren los precios 69 99 por el cifra 24 99 por dakar 18 con from por un dólar bueno ahí sí bueno un euro la ventaja de espacios sobre playstation no tanto ya por el nuevo servicio es que ellos tienen game pass y a través del game pass uno paga unos 10 dólares y por esa razón uno puede tener hasta 100 juego de todas las generaciones de xbox y ya eso cambia el juego totalmente no hay ningún pero para no utilizar lo que sería el pc ya que a corto plazo en verdad es mucho más caro ya que la inversión inicial es mucho más grande pero ya a largo plazo la cosa se anivela ya que con juegos en 12 dólares muchas veces gratis de verdad sale mucho más barato como ustedes saben soy julio debido a que suscríbase al canal si le ha gustado compartan este vídeo con un amigo y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y